Muy buenas Minecraft, en esta ocasión nos encontramos aquí en este mapa que estoy haciendo y la idea es que estas cosas, estos aparatos te restan dinero y permiten construir lo que tú quieras con el bloque de construcción esto básicamente lo que hace es que aquí te identifica si te acerca pero aquí hay un permiso de constructor, si no tienes dicho permiso de constructor te le transporta 13 posiciones para allá para que puedas acercarte a esto tienes que ir al ayuntamiento y pedir permiso, voy a pasar un poco el video la vez pasada les enseñe el banco, que es este que está acá y la idea es que aquí cada vez que juntes dinero, mínimo 500 mil abres un crédito digamos así, bueno un rendimiento voy a pasar un poco el video, aquí está precio de inversión 500 mil y, ¿cómo se va? y te da un 1% por día, o sea te da 5000 por día vamos a pasar un poco el video quiero mostrarles que ahorita se llama de día y de noche no se me incrementa dinero, ¿ok? solamente me dan algunos ítems como para poder sobrevivir en el mundo del juego ok, no pasa nada aquí hay una sala secreta, que ahorita les voy a mostrar como se abre se pasa por acá y te dice que busques la ayuda del mercenario alquimista aquí te abre este, aldeanos aquí subes y aquí tienes que buscar a este aldeano la sociedad secreta y vende los discos voy a pasar un poco el video bueno es que fui por las cabezas una vez que ya tienes estas cabezas se las das y te da este disco a la hora que agarras este disco lo tienes en la mano bajas aquí donde estaba la ranurita esta que estaba acá ahí está y dices la sala secreta entonces ya agarras esta esfera entras por acá y aquí la idea es que hagas misiones, ¿sabes? entonces por ejemplo hay ítems especiales por ejemplo aquí es una estrella que se llama Woodpabilia o o sea cosas así si no se llama así no se puede abrir una vez que la tienes se abre y empiezas a ganar dinero a partir de este momento con esta, con esta, ¿verdad? vamos a ponerle Time 1 Time son 18 mil ya ves empiezo a ganar dinero por esa misión pues puedes ir con otro objeto, ¿no? que es este, por ejemplo que este es ayudar este era ayudar al al mercenario este es ayudar al alquimista ¿no? haces misiones especiales y ya vienes así como a cobrar la recompensa y ahora verán que cada vez que se hace de día y de noche se acumula más y más dinero, ¿no? antes eran 20 mil ahora son 50 70 mil y acá hay otro ítem, ¿no? que es el de Woodpabilia esta cabeza con este nombre te acercas y se hace se abre la el mapa de arriba y vuelves a ganar más dinero ok voy a empezar un poco el video por ejemplo si se usa una cabeza de esqueleto pero no tiene el nombre nada más tiene cabeza de esqueleto y te acercas pues no abre la contraseña y se escucha como un este cofre actorado no sé si lo escuchan oh, pasó un poco el video pues parecido a eso son estos pero estos en lugar de ítems encantados con nombres acá se usa dinero, ¿no? entonces aquí vienes y te quitan 500 mil pero a partir de este momento ya te empieza a dar 1% diario vamos a te dar 5 mil por día aquí ya compras este aquí es de 1 millón y te da 10 mil por día aquí es de 5 millones y te da 50 mil por día aquí es de 10 millones y te da 100 mil por día aquí es de 50 50 mil millones ¿no? no, 50 millones apenas ah, qué malo con razón puedo comprar aquí es de 100 millones y te da 1 millón por día voy a pasar un poco el video fui a ponerme dinero ya saben con este comando bueno, en fin vienes y compras este aquí cuesta 500 millones y te da 5 millones diarios ok, aquí cuesta mil millones y te da 10 millones diarios aquí cuesta 2100 millones y te da 21 millones diarios diarios les quiero mostrar la parte de afuera del ayuntamiento cada vez que se hace de noche salen esos fuegos artificiales y me da dinero no sé si se dieron cuenta otra vez vamos a ver para que cuente me va dando dinero por lo que he invertido entonces la idea es que una vez que ya tienes este dinero y que lo has juntado y que lo vas acumulando es con lo que vienes al ayuntamiento a comprar los permisos ok si vienes para acá y se darán cuenta que por ejemplo no me puedo acercar a este alquimista a este si no, si me puedo acercar no, me teletransporto porque para comprar ese necesito comprar el constructor es el permiso del constructor y tengo ahorita el permiso de player aquí tienes que venir a estas cosas aquí dice, ¿no? mercenario 1500 millones si te acercas dice que no te alcanza el dinero alquimista 1500 millones no te alcanza ayuntamiento minero no te alcanza ayuntamiento constructor eso es el que necesitas para que te dé permiso para allá voy a pasar un poco el video bueno, antes de continuar yo doy un coliseo pues básicamente lo que se basa en el juego es que matando criaturas te dan dinero entonces de esa manera puedes ir mientras más criaturas matas y dependiendo de la criatura te van dando diferente dinero si matas criaturas hostiles te da dinero y bueno con la armadura de diamantes y cierto nombre te da más dinero y por ejemplo si matas criaturas pacíficas te vas a la cárcel voy a pasar un poco el video en este momento ya tengo el dinero ya vengo aquí en donde sale el constructor y su opción es un título recuerda que el comprarlo un título lo renunces a otros ya por ejemplo yo lo puedo acercar aquí y antes que ya no antes de teletransportaba no me dejaba acercarme no me dejaba ejecutar este comando en este momento ya me permite porque ya tengo el título de constructor voy a pasar un poco el video bueno, ya que tenemos el permiso ya regresamos aquí donde les estaba enseñando que aquí es un test for que si no tienes este rango de constructor no te deja acercarte esto ejecuta esto y aquí te quita el dinero bueno, aquí es un test for para ver cuánto dinero tienes no tienes que tener en la misma cantidad que son dos mil millones aquí se reproduce un sonido aquí se reproduce un texto todo ese texto que dice que no tienes dinero y que el ayuntamiento esto es el scoreboard aquí te quita la cantidad del dinero aquí se hace un sonido y aquí aparece un texto esto simplemente solamente es para subir el nivel para que no se empalme y que no cortara la estructura de aquí esto prende y ya ejecuta la estructura de este momento así voy a por ejemplo ponerlo en forma de monos en forma aventura para que vean que también funciona vienes para acá te acercas en construcción y se ejecuta la estructura que está acá ya se ejecutó esta torre de iluminati que tenías a este lado me pasó un poco el video ya volvía creativo se formó esa torre iluminati con el dinero que tenía y por ejemplo si te acercas y no tienes dinero pues te devuelve a salir el mensaje este de ahí que no tienes suficiente dinero ahí donde dice el nombre de la estructura pues le tiene que poner iluminati o algo así pero solamente como para que vean cómo funciona esto y también funciona por ejemplo si quieres no sé elimina una estructura y mandas a hacer una misión vamos a poner los dineros vienes para acá y aquí carga vacío vacío es que va a quitar los elementos que se encercan y ahí carga vacío y ya se quitaron esas cosas por ejemplo si construyes una torre o algo así o un enemigo o algo así pues pagas para que se quite esa estructura eso es como el comando que es bueno pues vamos a olvidar pues como esta economía se basa en matar mobs pues aquí hay una tienda que te vende espadas por 50 de dinero o las puedes vender en 10 o con otra de experiencia te da una espada ahorita les voy a mostrar el coliseo un momento voy a empezar un poco el video este coliseo ya lo había mostrado en otro video pero creo que aquí está muy bien por las circunstancias entonces aquí vienes y puedes matar a estos ejércitos que son los guardia real del miurgo que son los que te dan más dinero o puedes matar a estos otros que solamente te dan mil o invocadores también puedes matar y te dan mil y aparte te dan esmeraldas o puedes matar blaze entonces el asunto es que de esa manera puedes ir haciendo dinero y dinero y una vez que ya compras lo suficiente dinero pues vas al banco y lo inviertes pues bueno hasta aquí mi video muchas gracias gracias